Nuevo T-Cross, el SUV más accesible de Volkswagen, que revolucionará el mercado mexicano. Nuevo T-Cross, destaca por su expresiva línea y atractivo diseño. Motor MSI de 1.6 litros, con 110 caballos y 155 newton metro. Nuevo T-Cross, cuenta con 5 estrellas Latin NCAT. La tecnología de su plataforma, MQB, da al nuevo T-Cross el mayor espacio interior. Nuevo T-Cross podrá ser apartado en un ambiente 100% digital. Estamos verdaderamente emocionados por traer a México el nuevo T-Cross, un SUV muy atractivo para el consumidor que busca un vehículo práctico, con mayor espacio y flexibilidad, señaló Edgar Strada, director de marca Volkswagen de México. Los atributos tecnológicos aplicados en la multifacética plataforma MQB de Volkswagen otorgan al nuevo T-Cross la distinción como el SUV más amplio que cualquier otro vehículo de su categoría, que posee la combinación perfecta entre desempeño y economía, al moderno motor MSI de 1.6 litros con 110 caballos, que se pueden acoplar a una transmisión manual de 5 velocidades o automático Triptronic de 6 velocidades. En cuanto a sistemas de seguridad, cuenta con 6 bolsas de aire, ABS, ESC, sensores de reversa, asistentes de pendiente y es acreedor a 5 estrellas Latin NCAT. presenta un innovador sistema tecnológico que detecta el nivel de cansancio del conductor mediante cálculos continuos durante el trayecto que compara su comportamiento de manejo en determinadas condiciones. Su innovador cuadro de instrumentos digital, Volkswagen Digital Cockpit, presenta una alta resolución y precisión en los datos desplegados, así como un elevado nivel de personalización que permite al usuario interactuar con la información del vehículo. La iluminación en los faros LED del nuevo T-Cross brindan una iluminación superior a los de un faro de halógeno que otorgan al conductor mayor visibilidad en condiciones de manejo nocturnas. El interior del nuevo T-Cross cuenta con asientos de piel bitono y techo corredizo panorámico. Nuevo T-Cross ofrece conectividad superior, auto, smartphone, USB y visualización en pantalla de radio, touchscreen de 8 pulgadas con navegación, sistema de sonido Beats con subwoofer, Bluetooth para telefonía y audio, Volkswagen App Connect. Nueva T-Cross estará a disposición del consumidor en el siguiente rango de precios, desde $344,990 pesos en versión Comfortline hasta la edición limitada automática $459,990 pesos.